Kevin, ¿cuándo nos quedamos? Bueno, ya estamos en Tibás, la tierra de la cuiva ¿Qué va a ser? ¿Va a ser un documental? Chilling, grabando el ingreso ¡Mango verde! ¡Mango verde! ¿Qué es el mango? Bloque H, fila E La fila E, no queda H, 201, 203 ¿Esa es la fila E, o la fila E? ¿Qué está pasando ? ¡Está abajo! ¡Está abajo sale ! ¡Joder! ¡Quiere! ¿Verdad, correr? ¡Como! ¡Como! el baile de la aleta el baile de la aleta muévelo delfín el baile de los que no vengan aquí vienen para acá ah no cuando vengas a calentar el baile de la aleta 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 el baile de la aleta